Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Lois, quien hace daño a los españoles son ustedes. Sumar, Podemos y el PSOE son ustedes quienes hacen daño a los españoles, porque hoy traen aquí tres reales decretos-leyes paquetizados, como aquellas malas prácticas de la banca que a usted tanto les gusta repetir, paquetizados en los que meten medidas más o menos positivas, todas ellas insuficientes, mezcladas con auténtico veneno para los españoles y para la economía española. Y ustedes pretenden que nosotros, en una especie de coacción, aceptemos e inyectemos el veneno en España, en los españoles y en nuestra economía, a cambio de aprobar esas pequeñitas migajas que sueltan ustedes. Cuando, en realidad, el grueso de estos tres reales decretos-leyes no es más que el pago por esos asientos azules en los que están ustedes sentados. Porque estos tres reales decretos-ley lo único que traen es un pago a los separatistas que les han apoyado a ustedes para mantenerse en el Gobierno. No son ningún favor a los españoles. No van a beneficiar más que en auténticas minucias, que son de todo punto inaceptables, a los españoles. Y a quienes sí van a beneficiar va a ser a los grupos separatistas. En este caso y, sobre todo, a los separatistas vascos, a los herederos de ETA, al PNV, estos son los que hoy van a recoger la principal cosecha. Y tiene gracia porque hoy hemos visto cuál es la consecuencia de pactar con quienes quieren destruir España. Ustedes han pactado con cuervos y hoy vemos cómo un primer cuervo ha empezado a sacarles los ojos. Llega aquí la señora de Junts. Recuerden todos, por favor, que Junts es el partido del 3%, es el partido de la corrupción en Cataluña, es el partido que sacaba billetes en maletas en dirección a Andorra. Ese partido Junts per Cat viene a ustedes y les dice que o establecen multas para las empresas que vuelvan a España o que no les aprueban. Que o establecen beneficios solo para Cataluña y que en ningún caso alcancen a otras regiones de España o que no les votan. Porque eso es una de las cosas que ha dicho la señora Nogueras muy interesantes. Dice que la singularidad catalana exige que sigan teniendo diferencias con respecto al resto de comunidades. No les valen los beneficios para ellos si alcanzan también a otros. Eso es lo que ha dicho Junts. Junts ha dicho también algunos disparates, les ha espetado a ustedes. Algunos disparates dicen que las empresas salieron de Cataluña porque el rey redactó un real decreto. Señores de Junts, quien redactó el real decreto ley que luego aprobó el Gobierno del PP para permitir que no hiciese falta un acuerdo del Consejo de Administración en las sociedades para poder mover su domicilio fue Miquel Roca. Es que son ustedes mismos, su germen, su núcleo más duro, quien está en realidad traicionando a las empresas en Cataluña. Y luego vienen aquí como sepulcros blanqueados a rasgarse las vestiduras y a lloriquear mintiendo sin vergüenza de ningún tipo. En fin, señores del Partido Socialista, esta es su coalición. Este es su gobierno. Españoles que nos escuchen. Esto es lo que el Partido Socialista le está haciendo a España. Y lo cierto es que, bueno, la señora Lois habla, por cierto, de las privatizaciones. Se rasga las vestidoras, señora Lois. El campeón de las privatizaciones en España es el Partido Socialista, que es, por cierto, quien arranca todo el proceso privatizador de España. Que si Alcoa está en Galicia hoy en la situación en la que está, es por culpa del Gobierno Socialista. Que si Alcoa está hoy en la situación en la que está, es por culpa del Ministerio de Hacienda que prometió un rescate y que prometió cambios que nunca jamás llegaron. Y quienes padecen al Partido Socialista y esas medidas del Partido Socialista al que ustedes apoyan son los trabajadores españoles. En este caso, los del sector del aluminio. Y entrando ya en detalles de este Real Decreto Ley que nos ponen encima de la mesa, hablan ustedes de una serie de medidas como si fuesen históricas. Se sube aquí el señor Bolaños y hace un anuncio como si fuese un artista del rock, como si estuviese trayendo aquí grandísimas novedades. Nos dice que suben las pensiones. Señor Bolaños, con su subida... Señor Bolaños, señor Bolaños, entiendo que a usted no le importa nada lo que se dice en este Parlamento, pero a los españoles sí les interesa que usted se entere de la voluntad popular. Con sus medidas, con su subida, su magnífica subida, la pensión mínima en España se queda en 837 euros al mes. ¿Esto es histórico? ¿Qué nos está usted contando? ¿Un pensionista en España puede vivir con 837 euros al mes? ¿De verdad? ¿De verdad? Suban las pensiones como es debido. Abran un debate real para la subida de las pensiones. Abran un debate legislativo. Traigan también la estrategia para la sostenibilidad del sistema de las pensiones, de la cual ustedes no quieren ni hablar. Pero es que en este Real Decreto la ayuda por hijo a las familias con ingresos inferiores a 14.000 euros al año, una familia que gane 14.000 euros al año, en España hoy en día lo pasa muy mal. ¿Y ustedes le dan por hijo 600 euros al año? ¿50 euros al mes por hijo para una familia que ingresa menos de 14.000 euros al año? ¿De verdad esto es para usted histórico? ¿De verdad esto es algún tipo de revolución? Señor Bolaños, son ustedes un auténtico fraude. Bajan ustedes los impuestos a los alimentos, bien, pero suben ustedes los impuestos a la luz y al gas. De hecho, los duplican. ¿Nos hablan ustedes de los españoles que más sufren? Bueno, lo que meten en este Real Decreto es la creación de un fondo de inversión gestionado por ustedes, al cual le van a transferir de forma automática 2.000 millones para que hagan y deshagan, sacándolos de la gestión pública que se va a controlar aquí en el Parlamento. Van ustedes a ceder al Banco Europeo de Inversiones 19.500 millones de euros de todos los españoles para que sea el BEI quien los gestione por cuenta y riesgo de España. De nuevo, extrayendo al escrutinio de los españoles aquí en el Parlamento la gestión de… Chiqui, eso no es nada, 19.500 millones de euros. Y eso lo hacen ustedes en este Real Decreto Ley, que según ustedes histórico es una vergüenza. El ingreso mínimo vital se lo ceden a las comunidades autónomas. Debe ser que esto era una grandísima necesidad de los españoles que debe tramitarse de forma urgente, efectivamente. Y hablan ustedes del agua. Bueno, si quieren ustedes de verdad utilizar los embalses como fuente de almacenamiento del agua mediante el bombeo, podrían haber votado a favor de las tres iniciativas que presentó Vox en noviembre del año 22, en enero del 23 y en febrero del 23. Entiendo, señor Bolaños, que no le guste a usted escuchar lo que dicen los españoles, pero como mínimo debería quedarse usted aquí sentado mientras discuten su Real Decreto. En fin, esto es lo que hay. Muchísimas gracias, señorías.